qué tal muy buenas noches bienvenidos a vigo de cerca ya saben su programa de los jueves en el que les damos voz les pedimos que nos ayuden a hacer una ciudad mejor un vigo mejor con la colaboración de cada jueves del alcalde de vigo hoy no estamos en directo pero saben que se pueden poner en contacto con este programa a través de ese correo electrónico vigo de cerca arroba local y a vigo puntocom y eso aunque no estamos en directo hemos salido a la calle hemos hecho muchas preguntas que las vamos a resolver todas pues eso con el alcalde de vigo alcalde buenas noches hola buenas noches decíamos al principio de este programa que nos hemos encontrado cuando veníamos por la calle pues que por fin nos dan la razón sin pedirla sobre una reivindicación de hace muchísimo tiempo sobre el aeropuerto de vigo y lo ha hecho la comisión nacional del mercado de la competencia sin pedírselo y dan la razón a vigo importante no la comisión nacional de los mercados y la competencia es una institución españa igual que hay en la comisión nacional de mercado valores comisión nacional pues es un organismo gubernativo pero independiente independiente en el que se hacen y se plantean cuestiones de competencia se defiende la libre competencia e hizo su informe del año 2014 está aquí la hizo la fecha es julio del 2014 calentito 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 está del trinca y es un informe sobre el sector aeroportuario en españa como está recomendaciones como tiene que estar entonces habla de todos los aeropuertos de españa y como es natural pues habla de los de galicia y entonces lo primero que dice es que el único aeropuerto que tiene que no solapa con varios el único territorio de un aeropuerto que no solapa con otros es vigo porque coruña y santiago están prácticamente juntos en en una hora de distancia de población y segundo dice algo muy importante y dice que la población situada a una hora del aeropuerto de vigo dobla a la que está una hora del aeropuerto santiago y la de coruña juntos juntos lo que significa que el aeropuerto central de galicia se llama vigo lo que estamos defendiendo desde hace años claro si el cejo decía aeropuerto único de galicia se acuerda continuamos si era un aeropuerto único bueno pues es el de vigo claro ya lo está y porque le da entonces ayudas al de santiago y al de coruña para evitar algo que nosotros siempre decimos nosotros queremos competir todos iguales hay dos para nadie y nos ahorramos el dinero claro de las ayudas todos verdad y ellos dicen no 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 ayudas para santiago y coruña porque si no vigo que tiene el área de influencia importante se convierte en el aeropuerto más relevante de galicia y como eso no puede ser porque fejo no quiere porque el pp no quiere porque quieren que los aeropuertos sean santiago y coruña le dan ayudas y ahora llega la comisión nacional de los mercados y la competencia y dice que es exactamente como estamos diciendo nosotros exactamente yo quiero que fejo hable de esto yo quiero que hable de este informe presidente de la xunta que va a contestar a este informe porque el presidente de esta comisión lo nombró fejo perdón rajoy el presidente está nombrado por el gobierno es un órgano independiente verdad ahí estamos dando la llegada a volotea que bonito que bien estupendo y yo tengo un me trajeron una maquetita de este avión que tengo en la mesa del despacho para recordar a todo el mundo que este tirón del aeropuerto de vigo lo hacemos desde vigo sin ayuda de nadie ni de la diputación ni de la xunta ni del gobierno de españa solamente el ayuntamiento y la ciudad de vigo por eso yo tengo que decirles que una vez más nos asiste la razón yo me voy a poner en contacto con la comisión nacional de mercados y de la competencia le voy a enviar este estudio a fejo se lo voy a enviar le voy a enviar este estudio a fejo para que retire las ayudas de santiago y de coruña porque le da cuatro millones a cada uno se los da escondidos eh a coruña le paga una obra municipal el parrote le da creo que son 12 millones de euros y con ese dinero durante tres años ya paga el alcalde de coruña los cuatro millones anuales y al de santiago le da una fortuna cada año y con ese dinero santiago dice que paga pero después hay los acuerdos ocultos a través de de turgalicia que las empresas lo dicen entonces claro nos enteramos esta empresa turca muchas gracias a turgalicia que nos financia el vuelo de santiago turquía al final todo se sabe todo se sabe y las mentiras de fejo contra vigo se sabe más por eso es un tema muy serio muy serio porque de este tema depende el empleo yo yo estoy muy empeñado en el aeropuerto y hay que empujar y hay que ponerse adelante porque porque una gran ciudad una gran industria una gran economía sin aeropuerto muere alcalde yo no sé cómo le sienta a uno usted que es un luchador incansable pues de de muchos frentes abiertos que tenemos en la ciudad que venga lo que decía usted es un organismo independiente y que no se le ha pedido es decir hablado porque le tocaba anualmente y realizaron este estudio claro y resulta que bueno pues da la razón a una reivindicación de digo pues sentimos lo que siempre sentimos que nos asiste tantas y tantas y tantas veces la razón y por diferentes razones en este caso por la posición de feijó en favor de santiago y de coruña que tiene que ver con un periódico de coruña que le obliga verdad y él se declara absolutamente dependiente de ese periódico entonces niega los derechos de vigo pero fíjese acaba de pasar hace unos días con el partido judicial también el consejo del poder judicial nos dio la razón después de una pelea de mucho tiempo por cierto la xunta decía que aquel aquel anteproyecto de ley de gallardón o nada que yo ni siquiera ya es proyecto está rodando la xunta va ganando tiempo para que las cosas que favorecen a pontevedra a santiago y a coruña sobre todo santiago y coruña vayan adelante y allí también el consejo general del poder judicial nos dio la razón e hizo una enmienda que alice un amigo mío álvaro cuesta fue compañero mío en el en el congreso de los diputados muchos años de la ejecutiva del psoe y que yo conozco muy bien y con el que yo hablo mucho pues este presentó la enmienda defendiendo vigo por eso nos van dando la razón una cosa en la área metropolitana nos la dieron en el taslis ganamos ahora en el consejo del poder judicial vamos a ganar y en el aeropuerto vamos a ganar pero vamos a ganar con mucho sufrimiento mucho coste y mucho trabajo porque tenemos que vencer las dificultades de la economía la de la crisis y además tenemos que vencer las zancadillas los obstáculos y las barreras que nos pone la xunta de galicia la diputación de pontevedra pero me siento satisfecho porque nos dieron la razón y ahora seguiremos con la batalla para obligarles a actuar de la diputación de pontevedra hablaremos un poquito más cuando avancemos un poco más en el programa porque yo sé que el alcalde viene un poco enfadado también estoy contento con la diputación como siempre por noticias que han salido el fin de semana el fin de semana pero si le parece alcalde vamos a tomar un respiro contentos de la diputación un respiro contentos pero es de años fíjese lo que nos hicieron con la caja doros no lo robaron y ya no hay caja doros vamos a tomarnos un respiro vamos a la calle a ver qué nos cuentan los ciudadanos luego luego nos peleamos otra vez vamos a ver qué nos cuenta ángeles él está haciendo cosas bien pero había que mejorar un poquito más sobre todo que se fijara en los edificios de del centro vigo que están muy deteriorados y que dejaran vivir un poquito más a las familias de los extra radios que queremos vivir tranquilitos en vez de hacer tanta urbanización y demolir casas y todo eso bueno vamos allá vamos allá primera cuestión el deterioro bueno yo creo que el deterioro del centro está parado ya es cierto que fue muy fuerte pero fue durante 100 años el problema del deterioro del centro es que durante 100 años esta ciudad los gobernantes de esta ciudad se olvidaron de todo el casco bello se olvidaron de la plaza del berbés y aquello se deterioró de una forma tremenda que estamos haciendo recuperándolo ya marchas forzadas una parte importantísima del casco bello ya está recuperada ahora hay que cometer la reforma de aquellos edificios de la plaza del berbés que se ve mucho pero que sólo son tres edificios y bastante pequeñitos mire si de mí dependiera y pudiera tiraba todos los edificios del berbés que rompieron la arquitectura tradicional y los volvía a hacer como están en las fotos de hace 100 años si de mí dependiera y yo pudiera haría eso ya no se puede hubo algún bárbaro que los tiró antes dieron permiso para hacer algunos de los edificios y los edificios modernos feísimos horribles y aquello tenía una connotación arquitectónica de los soportales cuando uno ve las fotos de hace 100 años y los grabados la fachada del berbés era una cosa maravillosa como todo el mundo sabe la playa llegaba justo a las casas todo es buena que hubo que recuperar se recuperó un poquito pero oiga una vez que lo tenemos había que hacerlo nos quedan esas tres casas insisto y después algunas por el medio pero está bastante 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 recuperado y es un logro además del que estoy muy contento la parte alta prácticamente todo a verá es toda esta zona campo granato esto está ya prácticamente recuperado y por tanto ahí vamos dando la pieza adicional barrio del cura por fin tras décadas décadas de espera y años y años de trabajo lo sacamos adelante entonces ahora empezará en breve la fachada todo el barrio del cura con una gran novedad que introdujimos nosotros y es que se conserva la fachada de la capilla que yo soy profesor alcalde lo llevaba grabado porque porque la arquitectura histórica de un territorio hay que guardarla para siempre y una vez que lo tiras es cierto que se va a ir para navio si vamos a poner en la iglesia de navio que una capilla católica por tanto lo queríamos poner allí pero mejor donde estaba donde nació entonces va a aparecer allí se retranquearon las preciosas para quedar a quedar y esta parte la tenemos y después con respecto a las zonas en las que bueno es que hay muchas viviendas viejas en otras zonas antiguas que hay que recuperar y yo creo que esto es bueno es cierto que a veces a los propietarios le incomoda un poquito pero es bueno porque hay ruinas enteras y la zona del barrio de ribadavia que la tenemos que recuperar y que vamos a tirar otras tres casas más pues aquello está en un deterioro absoluto que tenemos que rehacer después alguna casa en alguna zona pues también hay que rehacerla pero la gran mayoría de la gente nos dice lo contrario que esta señora y yo lo respeto muchísimo ahora agradezco que se preste a hablar para este programa se lo agradezco mucho pero la mayor parte de la gente nos dice alcalde hay que recuperarlas hay que recuperar aquellas viviendas las viviendas tradicionales y después hay que darle orden 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 no puede ser que venga el camino una casa en el medio el camino le da la vuelta otra casa allá el camino no 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 hay que planificar hay que planificar las ciudades tienen que estar planificadas verdad porque si no después nos encontramos con que queremos meter un autobús y no cabe cabe zona de valladares veade tenemos ya el autobús aprobado en una en una carretera que es de la diputación no lo arreglan no podemos meter porque no cabe no cabe el autobús y la diputación no está donde está y bueno pues por eso esta señora yo le digo que si tiene algún caso concreto y bien y lo estudiamos encantado pero en general hay mucho que hacer y hay que evitar además el deterioro hay que evitar que se marginalicen las viviendas y hay viviendas que están entonces la ite dice no son seguras verdad y si no son seguras hay que tirarlas hay que tirarlas porque después vienen los derrumbes se caen los accidentes y nosotros lo que hacemos es ver por eso la señora mejor se refiere pasó una ite no la pasó entonces tiene que es que las ites hay que pasarlas porque la ite es la ley estamos obligados pero además es la garantía de que un edificio va un arquitecto y lo revisa a ver estamos ya y lo hicimos con balaídos nada menos que con balaídos verdad el que ya se hablaba dentro de muy poquito pero hasta balaídos tiene que pasar la ite para asegurarnos de que todo aquello tenga la seguridad que tiene que tener es la norma y la seguridad hay que seguir trabajando vámonos con fernando a ver yo soy usuario de bicicleta por vigo y me encuentro en grandes conflictos para andar en bicicleta por vigo pero lo más curioso es que precisamente un colegio público no me permiten que mis hijas de nueve y siete años puedan ir al colegio en bicicleta les obligan a atarlas en la vía pública con lo cual ellas no pueden ir solas y es curiosísimo siendo un colegio público entonces por un lado queremos carriles bicis y usuarios de bicicletas y por otro lado no damos las autorizaciones medidas oportunas para fomentar eso que colegio público es el fleming alcalde vamos allá bueno la parte del colegio público yo no puedo decir nada porque no no tenemos nosotros competencia en eso verdad es una competencia de del director la directora y es una competencia de la junta de galicia yo creo que era bueno que el colegio permitiera porque me da la impresión de que es dejar la bicicleta dentro por el por lo que parecía no lo voy a decir al director la directora lo que tiene que hacer que es cosa pero hombre no es malo si el padre viene con las niñas en bicicleta el padre se encarga de de ir con ellas para que puedan ir con toda la seguridad que corresponde y son los padres los que mejor velan por los hijos y los que saben lo mejor para sus hijos pues yo creo que habría que darle facilidades para que las bicicletas de las niñas pudieran quedar allí pero claro el padre ya me da cuenta lo que pasa claro va con ellas y que hace con las otras dos bicis el padre va con su bici tiene que volver a casa y dice hombre si las niñas pudieran dejar la bicicleta en algún sitio porque si no va la bicicleta desaparece por la imagen como ya sabemos que pasa algunas veces y digo es una ciudad muy honrada pero pero hay alguno que rompe la estadística y yo creo que era bueno que en el colegio estudiaran eso fernando yo casi me atrevo a decirte si vienes lo vemos si vienes y pasas por 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 tráfico y hablas con mejor con en fomento no con el concejal de fomento con david recanes vemos la posibilidad de hacer algo con ángel ribas vemos la posibilidad de hacer algo allí y ponen a lo mejor unos cuantos aparcamientos de bicicletas para que se puede que con un candado pueden quedar allí viene si lo estudiamos pero yo dentro del colegio puede hablar poco fleming además es un muy buen colegio muy buen colegio ahí circuló un rumor hace poquito verdad